El equipo a no renunciar a la forma, a la idea y obviamente el carácter para darle vuelta un resultado en un tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, eso es algo a resaltar, que lo hablábamos en el partido pasado, que el equipo vaya sintiendo la idea como propia, ya no como la que la propone del entrenador. Si ellos la llegan a asumir como propia, seguramente va a ser más fácil incidir en la misma. Yo siento que por lo que ellos se van comunicando dentro de la cancha y van resolviendo, así se está dando y están confiando de esa manera. Por supuesto, que se dé con el resultado a favor, eso ayuda a que se incremente esa confianza. Está pasando algo que usted me dijo, no hay idea mala, está mal ejecutada. Hay que poner la pelota al piso y eso no es malo. Lo que es malo a veces es la ejecución. Están ejecutando bien los chicos en los momentos precisos. Sí, y es más, yo digo que intentan, más allá de los goles que se convirtieron, desde el primer minuto intentan ese tipo de ejecución. Ahora, el que intenta, lo más probable es que corre el riesgo de equivocarse. Pero este es un juego donde el error es parte de él. Y siento que Guaral desde el primer minuto, más allá de que después termine... Es decir, el gol viene al minuto ochenta y tantos, pero ese gol se viene construyendo desde el minuto uno. No es que aparece de casualidad en el minuto ochenta y es lo que un poco busca busca Guaral o intenta. La última, profe. Hoy fue terminante Carlos López, colombiano, que entró de extremo. Yo lo conversaba con él hace un instante también y lo comentaban los compañeros en la transmisión. ¿Hay alguna razón por la que prefiere tenerlo en el banco o es un tema de estrategia? ¿Es lo que usted ve en la semana? No, no. Simplemente de esa construcción de la que estamos hablando y de la idea a seguir el problema no es. Yo también quisiera que juegue Carlos desde el inicio, pero lamentablemente tengo que escoger once. La pregunta no es por qué no juega Carlos López, sino a quién saco en vez de Carlos López. Entonces ahí sí ya tengo un problema y esa es más difícil de... Esa respuesta, créeme, que es más difícil de resolver porque, como tú dices, yo estoy en el día a día, yo tengo que tomar decisiones. Muchas veces uno se pregunta por qué no juega tal jugador, pero yo digo que la pregunta es al revés, ya está bien. ¿Quién sale? ¿Lo ve mejor Adrián Zing, por ahora, para arrancar? Sí, por eso arranca. Yo siento que en el funcionamiento eso tiene que ver. Pero sin lugar a dudas, Carlos se ha demostrado con esa jugada, digamos, la calidad que tiene y no tengo la mínima duda de la calidad que tiene. Después, créanme que es complicado eso para el entrenador tener que decidir, pero en todo caso es un problema lindo que tiene el club, ¿no? Profe, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Felicitaciones por esta gran racha. Tres partidos al hilo. Muchas gracias. Paul Comíges, técnico de Unión Guaral, equipo...